Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en Pedregal de Schoenstatt. En este fraccionamiento podemos encontrar tres áreas de albercas con salón de usos múltiples y cancha de palo. También vigilancia a las 24 horas. Les quiero mostrar esta casa muy hermosa que tiene varios acabados muy bonitos en la fachada como esta viga al centro. También la cantera gris que contrasta muy bonito y en la parte de arriba de la recámara estos pilares. Tiene estacionamiento para dos vehículos. También tiene cisterna y calentador solar. Aquí tenemos esta zona que está empastada, se ve muy bonita. Y en la parte de enfrente de la cantera podemos ver que tiene una jardinera. También en la planta alta donde está la recámara principal, ahorita se las voy a mostrar. Tiene unas jardineras de acero muy padres. Este es el pasillo de acceso a la casa. Tenemos la puerta principal de madera. Y al entrar tenemos medio baño de visitas con el ovalín sobre una plancha de mármol, su WC, espejo y su lámpara. Al entrar tenemos este espacio abierto de la sala comedor. Se ve muy amplio y espacioso. Y como toque muy hermoso tiene la cocina en tonos grises. Tiene esta barra donde está el fregadero. Aquí podemos ver que tiene contactos hacia la parte de enfrente para que cuando pongas aquí tus bancos puedas conectarte. Tenemos esta barra de cuarzo en colores grisáceos y blancos que también combina muy bien con los tonos de la cocina. Y bastantes puertitas de almacenamiento. Tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba tenemos muchísimas puertitas. Aquí en esta zona tenemos un contraste de café con los grises que se ve bastante bien. Y acompañan esta parrilla de cinco quemadores de diferentes tamaños. También hace juego con la campana que tenemos aquí arriba. Y también en la zona de los hornos tenemos horno de microondas, horno convencional y lavavajillas. Tenemos este espacio que puede funcionar como alacena. Y tenemos una super iluminación con puertas corredizas. Tiene tres hojas que todas se pueden fusionar en una para dejar libre y abierto todo este espacio. Aquí podemos colocar una pérgola para que podamos utilizar todo este espacio junto con el de la sala comedor. En planta baja también tenemos una recámara con baño completo. Tiene todo este espacio. Nos cabe muy bien una cama queen con sus burós y tiene el clóset empotrado. Aquí podemos colocar algún accesorio como la televisión. Y tiene la regadera, espacio para que pongamos jabón y shampoos. Y las llaves. También tiene iluminación y ventilación natural. Tenemos estas escaleras hermosas con recubrimiento de granito gris. Además, iluminación en los escalones. Aquí, en esta zona, tenemos una sala de televisión. En la zona del techo tenemos todas las adaptaciones para que pongamos aquí una pantalla. En la pantalla empotrada. Vamos a pasar primero al baño compartido de las recámaras secundarias. Aquí tenemos la regadera con muy buena iluminación y ventilación. Tenemos los baños con los mismos acabados que tenemos en los de la planta baja. Sobre la placa de cuarzo. Y mucho espacio para almacenar. Esta es la primer recámara secundaria. Está pensada para una cama matrimonial o queen con sus buros. Tiene su closet empotrado y tiene muy buena iluminación. En la segunda recámara secundaria es del mismo tamaño que la anterior. También con muy buena iluminación. Pensada en una cama matrimonial o queen. Y su closet empotrado. En la recámara principal vamos a encontrar una recámara de muy buen tamaño. Está pensada para una cama igualmente queen o king size. Aquí en esta pared de enfrente podemos colocar una televisión empotrada. Y quiero que vean qué espacioso se ve y qué iluminada se ve esta recámara. Además está súper refrescante porque tiene ventanal de tres hojas plegables a una. Aquí como lo podemos ver podemos recorrer todas las hojas para dejar este espacio del balcón accesible a la recámara. Estas jardineras son de acero así que no las podemos mover o no las podemos tirar. No deben preocuparse por eso. Y además nos brinda una muy buena vista. Ahora vamos a la parte oculta de la recámara que me encantó. Aquí detrás de esta pared tenemos esta regadera. En donde dentro tiene el WC. Tiene su cancel de cristal. Y aquí tenemos este gran closet. Y tenemos este lavabo de dos ovalines con puertas para cada uno de nosotros. Ahora vayamos al Roof Garden. Nuevamente tenemos estas hermosas escaleras. Además los barandales son de cristal templado. Eso también hace que luzca muy bonita la escalera. Tenemos aquí un cuarto que podemos utilizar como cuarto de juegos. Y abre hacia ambos lados. La parte de enfrente es esta. Tenemos varios contactos. Así que aquí podemos diseñar algo muy padre. De aquí tenemos una vista muy bonita de todo el fraccionamiento. Está bastante espacioso. Aquí, hacia la parte de atrás, tenemos más que nada los servicios y el área de lavado. Aquí podemos colocar lavadora y secadora. También tenemos el lavadero. Esta zona va techada. Esta casa está en su último precio de preventa. Así que aprovecha antes de que hagamos su último avalúo para que ya salga a su precio real de venta. Para que así puedas ganar un poco más de plusvalía en esta zona que es de gran crecimiento. Si estás interesado en más información o hacer una cita, puedes mandarme mensaje al 442-557-0203. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Muchas gracias y que estén muy bien. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias.